WhatsApp necesita tener una cuenta telefónica asociada para poder usarse, por eso en principio solo podía utilizarse en un teléfono móvil y en el ordenador, pero esto ha cambiado y ya puedes clonar tu WhatsApp en un móvil secundario y en este polo en práctica te explicamos cómo hacerlo. En primer lugar debes coger el teléfono móvil secundario en el que quieres clonar tu WhatsApp, después tendrás que acudir al apartado de ajustes, busca entre las opciones que aparecen y elige Safari, a continuación en el apartado ajustes de sitios web marca la opción solicitar versión de escritorio, luego en el apartado versión de escritorio en tendrás que marcar todos los sitios web. Una vez seleccionada esta opción, abre Internet en el móvil secundario en el que has ido completando estos pasos, escribe WhatsApp web en el navegador y ábrelo. Acto seguido coge el teléfono móvil principal y entra en el apartado configuración. En dispositivos vinculados aparecerá la opción vincular a un dispositivo, hazlo y ya solo tendrás que escanear con el móvil principal el código QR que aparece en el secundario para tener tu WhatsApp clonado en dos dispositivos móviles.